¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a Pokémon Sol y Luna. Bueno, hoy os traigo un evento, un evento que viene gracias a que ya tenemos activo el banco de Pokémon. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar transferir mediante el banco a dos Pokémon, ¿vale? Por un lado tenemos al Lunatone, a ver, datos, aquí lo tenemos. Y por el otro tenemos aquí al Solrock. Nos vale uno u otro, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la isla de Ula Ula, ¿vale? Y nos vamos a ir al desierto de Jaina, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a ver cómo me tocan las narices, porque me tocan mucho las narices, chicos. Es un desierto, perdón, es un evento, ¿vale? Que nos permitirá conseguir piedras, una piedra solar o una piedra lunar, dependiendo de si llevamos a uno u otro. Vamos allá. ¡Wow! Esto es como, ponte a bailar, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Maldito! 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 Vale, va, le vamos a dar a huir, que no debería haber problemas. Llegamos a esta ruta de aquí. Muy bien. Vamos a ir a por allá. ¡Sí! ¿Vale? Ya está. Como veis, súper fácil llegar. Entonces, no sé si hace falta ponerlo primero o no. Yo voy a poner primero, pues, a Solrock mismo. Y tenemos que hablar con este buen hombre. Y vamos allá. Lo he dado todo y he acabado consumido, como la más tórrida de las llamas, que todo lo reduce a míseras cenizas. Tiempo a que los recuerdos abandonaron mi mente, que olvidé el camino de vuelta a mi hogar e incluso mi propia identidad. No obstante, lo más profundo de mis recuerdos aún vislumbró la familiar silueta de un Pokémon, que persiste en mi mente como si estuviese grabada a fuego. ¿Eh? ¡No me digas qué! Ese Pokémon que te acompaña a nosotros, ¿qué? ¡Solrock! ¡Han pasado 30 años! Solrock está irradiando una extraña fuerza. Los recuerdos empiezan a aflorar en mi mente. Me... me acuerdo de todo. Como regresar a mi hogar, mi propia identidad. Gracias, Solrock. No tienes nada de qué preocuparte. Mis sabios compañeros velan por la energía cósmica que me confiaste hace 30 años. Está en buenas manos. Las palabras no pueden expresar lo agradecido que os estoy. Gracias al poder de tu Solrock, por fin podré regresar a mi hogar. A las estrellas. ¿Eh? Te pido por favor que aceptes esto. Es una muestra de mi más sincero agradecimiento. Has obtenido piedra solar. Si hubiéramos escogido a Lunatón, ¿vale? Hubiéramos obtenido la piedra lunar. ¿De acuerdo? Yo, por mi parte, atesoraré como oro empaño todos los recuerdos que este planeta me ha brindado. Ha llegado el momento de la despedida. A más ver, mis queridos amigos. Adiós. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? Pues ya está. Hemos visto el evento. ¿Y por qué me salta aquí ahora esto? Bueno. Hemos visto el evento. Como veis, necesitáis eso. Transferir a Solrock o Lunatay de otros juegos. No me acuerdo en qué juego salía. Si en Roza o en XI. No me acuerdo ya. Pero necesitáis el banco de Pokémon, obviamente. O, ahora que está activo el GTS, ¿vale? Y ya se pueden transferir todos los juegos de Pokémon. Os recuerdo que podéis conseguirlo por intercambio. Le voy a meter un meneo al pobre. Podéis conseguirlo por intercambio directamente en el GTS, ¿vale? Dais lo que os pidan y ya está. Me muero. Pues nada, espaltanos. Lo vamos a dejar aquí. Yo estoy frustrada de la vida. De estos que no me dejan en paz. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribíais a mi canal. ¡Mío, mío, mío, mío! Eso es lo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión. Pero el canal de verdad es mío y todo lo que vemos. Y mientras os suscribí a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo lo sugiero, porque seguro que mola. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!